muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a digimon world 2 y si en la última grabación que hice me salió mal me salió como el audio de sincronizado y todo eso y si fue difícil me costó mucho era demasiado para evitarlo así que decidí reiniciar el juego y dejarlo hasta aquí y si también hay muchos cambios como por ejemplo tanto los digimon en el los en el equipo de los refuerzos y los de la vigigrata y si y no es estuve pasándome así aunque muchas veces un poco muy pocas veces con leveleo y todo eso y y listo vamos a ver si es a ver cómo me irá esta vez si me saldrá bien o no voy a guardarlo por el estado por si acaso sí exactamente en donde no hay no involucré en las las teclas para el programa para grabar el la ventana el escritorio como sea el programa más bien y ahora sí vamos a hablar con mi otismo a ver qué nos trae obvio mencionar obvio mencionar que en el anterior capítulo ya me enfrenté a me enfrentado a a un enemigo que ha causado problemas en tanto en la ciudad como en el diaria una vez más y esta vez se revoló su identidad no es nada más nada menos que grimo este dimon sí que fue el causante del caos en y no sólo eso sino que no ya después de vencerlo fuimos a informarle a la jefa julia y si lo que dijo grimo pues suena algo inquietante dice que pereceréis a la mano de los vuestros pero quién sabe y ahora sí vamos a tomar una búsqueda y si como en cuanto el pintalabio rosa ha visto o no allá vamos nos vemos en la plaza oscura ya estamos de vuelta y esta vez no se me bloqueó quién sabe por qué aquella se me bloqueó quién sabe pero esta vez sí a ver si me sale bien esa vez y si también en el nombre de bomber en animal que le puse con berman bueno bomber bnm porque ya saben el formato de letras y ahora sí vamos a hablar con coco como o jonath estoy en un aprieto se me cayó el pintalabios rosa que me dio un amigo en bosque chip es territorio en animón así que no puedo entrar ya por favor voy a buscar vea bosque chip y encuentro el pintalabios rosa para mí menos mal que no he estado guardado en f6 porque si no imagínate sería podría ser un desastre resumen vamos a ver qué nos dice acerca de los digimon de dos de la isla dos ninguno están al máximo paumon casi está al máximo y listo voy a mirar por acá alrededor por aquí no hay nada no hay cofres ni nada tampoco sigamos es cuestión de explorar por aquí no hay nada explorar sin que por aquí no ahora que lo pienso antes de que me interrumpiera lo del resumen de la de llegada voy a cambiar a los al equipo principal por la reserva y una vez que haremos a ananimo los cambiaremos a los del al equipo principal que que por ahora se convierte en reserva en los en los que en los de la banca y ahora sí y mira se ve chiquito ese thunderbolmon al lado de debimon y de guardromon no sé si dije el nombre correctamente es un bueno el nombre tampoco es que ayudaría mucho así que voy a mirar en las líneas digipositivas si thunderbolmon y si le pega muy bien el nombre creo que lo corte la batalla cuando estaba en acción los de la reserva pero bueno no pasa nada puedo poner puedo mostrar la batalla lo que pueden hacer aunque bueno no con ellos se me había pasado con el corte y con temas de lo que debía pero bueno igual es sólo una parte del camino y ya veo que ya vieron en anteriores capítulos vamos por los cofres primero y ahí tenemos unos oponentes que si vale la pena enfrentarse y también vale la pena mostrar a lo que pueden hacer el equipo voy a atacar con el puño poderoso de coco mamón porque quiero que pagumón le dé con ese ataque se vien todo de mal a los dos ya que en este ataque ocupados áreas como que me como que ya todos mis por mis vínimos ya como decirlo ya aguantan cualquier ataque que les den voy a atacar a fumamón va a hacerle focus a fumamón y acabamos con él y así pagumón le da un golpe de gracia a dos digimon al mismo tiempo dos con una especie de uno y listo sé que no sería tan rápido como se piensa pero que más más provechoso como decirlo otro otro disco portal como que la traducción en digimon world 2 como en digimon world down como que es una traducción a medias al español a medias voy a equiparle todos los ítems posibles vamos a este brown chile que es para sagrados y ahora sí aquí no hay nada vamos a ir a cara con un animal y está en ese evento no sé no es como con lo de la historia principal lo de la misión de la historia principal por ya que voy a un mucho que voy a colocarlo ordenarlos por niveles y ahora sí si tiene el mismo nivel sea por el ataque y ahora sí se avecina una batalla contra un animal oye tú soy un animal y este es mi territorio no puedes entrar y que comience la batalla contra un animal este animal sí que se ve raro y hablando de animal hay un de limón que está en el equipo y se aparecen animal que es el bomber animal el bomber animal ha aparecido en el anime de timón data squad en algunas versiones y en otras es reemplazado para por si truco para evitar tocar temas temas de terrorismo o algo por el estilo y si se ven son raros la verdad para qué voy a negar sólo son una cara con brazos y piernas hay mil y monrados y estos creo que me equivoqué de ataque aunque bueno por lo menos los mostré hay dos algo no pero de nada en mi vida con el gafas los guantes y esas botas y ahora sí noche luna no no creo que sirva de nada dormirlo porque ya más que hagamos lo pueda lo pueda hacerle daño y en el mayor de los casos derrotarlo aunque es muy poco probable posible sí poco probable poco a y más y se redujo las posibilidades de derrotarlo con fallando ese ataque y con eso le damos el golpe de gracia eso sí acierta claro se puede que aparezca la animación pero pueda fallar aunque aparezca aunque sea aunque haya anima esa animación del ataque y luna alza el nivel 24 y bomberman que está al nivel 10 hay que quieres el pintar labios rosa o si se le cayó a coco mon entró aquí sin permiso si te doy el pintar labios rosa promete no volver entonces toma aquí lo tienes y conseguimos el pintar labios rosa el pintar labios hay muchas maneras hay muchos nombres parece para esa cosa como lápiz labial o algo por el estilo aquí tienes el pintar labios como yucu has encontrado el pintar labios rosa gracias tendré cuidado de no volver a meterme en los territorios de otros tu recompensa está en el centro oscuro ve por él ya ve por él allí puede allí adiós vamos por la recompensa no sé si fue tarde o temprano pero vale ya hemos recibido nuestra recompensa vamos a ver si hay misiones para limón bestias para la especie bestia no ninguno vamos con las máquinas no tampoco y ahora vamos con los de insecto planta y tenemos la misión de tentomón de mohemón el excavador nos vemos en el patio oscuro ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a hablar contento no hay problemas en el monte ingreso tres de mohemón quieren hacer agujeros ahí acaban sin premeditarlo la monte ingreso podría colapsarse por favor detenla los de mohemón de acuerdo estamos de nuevo en la monte en el monte ingreso se me había olvidado colocar los de la reserva mientras tanto mientras vamos recorriendo para así poder así de ahorrar las energías a los que a los del equipo principal para así poder vamos a ver ah aquí está ahí está trimo gemón y acabamos de decir la llamada vamos a mirar a por qué no veamos quién nos trae y ya pagó mon está listo para ya está el nivel máximo y listo ah y no por fue bien en pausa no se me olvidó de evolucionarlo pero bueno puedo hacerlo en cualquier momento ahora sí vamos a colocar al equipo principal no mejor mejor dejo que ellos se luzcan en las misiones de digimon solicitadas por digimon de cierta especie y el equipo principal lo dejaremos para las misiones de la unión ahora sí que comience la batalla que quieres estoy demasiado ocupado vaya jajaja en serio sí que le faltó le faltó una ye en esto y esto demasiado ocupado jajajaja vaya traducción se nota se nota que la ortografía no es su fuerte para el traductor un lugar donde excavar y dejar de excavar que comience la batalla ahorita mismo vuelvo a tragar lo que ese puede llegar a ser fulminante por suerte no lo fue este de vuelta que curioso dicho es drimogemon tiene taladro tanto en el cuerno como en las garras es un en defensa guardromon no tiene es un buen tanque pero cuando se trata de ataques causa muy poquito daño eso es la verdad pensándolo bien voy a dejar los digimon ah no mejor no si voy a luchar con este con estos digimon por el momento me acabo de dar cuenta que que cuando vi los digimon que no me habían tentado si mal no recuerdo lo coloqué ahí luego me acordé que era un corte de vuelta a donde estaba kokomon lo cual se me había olvidado guardromon es un buen tanque no lo vamos a negar pero el ataque deja mucho que desear y podría por lo menos usarlo para ya sea para curar al equipo si eso lo haré voy a usar el turno de guardromon para curar nada más aprovechando su defensa su defensa de hierro ah pues si todo ese es como que es el dreamo gemon en el digimon adventures estaba enloquecido por el engranaje negro que tenía encima eso estuvo cerca por poco y acaba con un pagumon menos mal que no fue fulminante porque ese es el peligro de ese ataque que puede darle un one hit KO ese ataque de taladroge puede causar puede poner nervioso a cualquiera por su porque puede por su no cabe una en uno ya que ya que es fulminante creo que estoy tocando el micrófono no me había dado cuenta no creo que vaya a darle un golpe de gracia a guardromon a no ser que a menos que a menos que sea crítico o que le queda muy poca vida casi doy miss click pero bueno me acabo de dar cuenta que iba a hacer el ataque equivocado y con eso ganamos y hay un dato curioso y hay un dato curioso es que no querido que si no lo hagan pero vamos a usar a colocar al equipo principal listos o no allá vamos ¿Dónde hay un buen emplazamiento? ¿Por dónde está la siguiente villaria? Esto es un rollo Excavaré en cualquier sitio ¡Ey! ¿Quién eres? ¿Dejar de cavar? Hacer agujeros es el sueño de todo Drimogemon Deténme si puedes Vamos a ver ¿Será tan lento como la anterior batalla? Me acabo de recordar que los Digimon Dentro de misiones Son más fuertes que los salvajes Por alguna razón Quizás para darle dificultad A la misión Que de eso radica la gracia Vaya, vaya Aunque no sean Muy tanques como Warromon Propinan golpes Propinan unos buenos golpes Hora de dormir Vamos a ver si duerme o no duerme Ah, fallé Es todo cerca Parece que por lo visto Estoy teniendo suerte Con ese ataque Del taladro ¿Qué? Porque Ese ataque puede Puede acabar con Con el Digimon De un solo golpe No importa cuánta vida tenga Puede hacerlo ¿Cómo ha ocurrido? He perdido Supongo que no tengo elección Supongo que mi sueño Solo se cumplirá Mientras duerma Bueno, nos vemos Donde está El tercer Digimon Decidí cortar Ese camino De vuelta Para que no se alargue Demasiado el video Llegó el momento De enfrentarnos Al último Digimon Ey, ¿quién eres? No interfieras Con mi encuesta Geológica ¿Eh? ¿La monte de ingresos Se colapsará? No lo creo Mi sentido geológico Dice que eso No ocurrirá Ah, por cierto La ubicación De este Digimon Estaba en la misma En el mismo cuadrante No En el mismo lugar Donde estaba La pintura Loleo O era La corteza De la misión Solicitada Por Por el zapatero Arma y Digimon Por lo visto Estamos de suerte Sé que lo dije Unas varias veces Que el Taladro Que impactó En Mon Y Digimon Y no acabó Con ellos Bueno A no ser Que le queden Poca vida Creo que el sentido De pelea Es más importante Que el geológico Dejaré escapar De acuerdo Ahora Vamos a informarle A Tentamon De esto Listo Vamos a informarle A Tentamon Acerca Del monte Ingreso Jonas Conseguiste Tener a dos Dream of the month Me gusta mucho La monte Ingreso Muchas gracias Te estoy muy agradecido Recoge tu recompensa En el centro oscuro Búsqueda completada Y con eso Vamos a dejarlo Por ahí Si les gustó No duden En darle Un digilike Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós ¡Gracias!